Así es, y muy buenas tardes. El delegado político del PLD ante la Junta Central Electoral dijo que ese partido dejó en manos de su comité político la decisión de si participarán en la reunión convocada por el gobierno para el próximo lunes. El comité político va a definir el modo en que participaría y qué planteamiento haría a propósito de la convocatoria que se ha hecho. El partido de la liberación dominicana siempre ha tenido la vocación justamente de la participación del consenso. El partido reformista, el PRD y Alianza País confirmaron su asistencia. Tienen claros puntos que no deben quedar fuera de las conversaciones. Vamos a escuchar lo que se ponga allí. No puedo yo decirte ahora que vamos a aceptar y que no. Ahora sí puedo decirte en términos generales que aceptaremos lo mejor para el pueblo dominicano. La constitución del 2010, ese tema quedó claro. Reitero, el único punto sería quién lo nombra. Y si lo nombra el Consejo de la Judicatura, quiero reiterarle que ahí tampoco va a haber independencia. Aquí nada de lo que se nombra es independiente. Aquí todo tiene viso político. Alianza País va a fijar posición sobre cada una de esas reformas que va a presentar el Poder Ejecutivo. Tenemos que esperar. Mientras los partidos minoritarios piden ser incluidos en el diálogo que busca el consenso para las reformas planteadas por Luis Abinader. Debe ser para cambiar el modelo económico y social injusto y excluyente que rige en la República Dominicana. Es el elemento esencial. Ahora llega en buena hora y ahí debemos participar todos. Igual que dije ahorita, hay que evitar la exclusión de los actores políticos. Entre las reformas propuestas destacan la Constitución para consolidar la independencia del Ministerio Público, una reforma fiscal, policial, una reforma al sistema de salud, al código laboral, el transporte, los hidrocarburos, entre otras. En la primera reunión convocada para el próximo lunes se definirá el mecanismo de discusión de la reunión que está bajo la coordinación del Consejo Económico y Social que dirige Daniel Torino.